Hola, 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 bienvenidos a citados, a citadas de pilaos de piladas, estamos en el capítulo 17 de Spiderman Vale, pero antes de ir a la misión principal, desbloqueamos esta antenilla Buah, está bien alta Y ahí abajo hay una mochila, subía el radar Pues sí que hay cositas aquí Ganas me dan de hacerla Lo voy a hacer todo Lo hago todo y en el próximo capítulo, pues, hacemos la misión Atención, civiles atrapados después de un accidente de coche Agentes locales, reúnanse en el centro cívico Bien, me había olvidado de mi amor por la fotografía A ver, pues, como vamos a dar la vuelta a todo Voy primero para esta mochila Sí, ok Bien ahora nos vamos a vale vamos a quitar la cámara dulces sueños estarán molestando al jefe en la balsa bromeas para él es como un hotel de cinco estrellas bien y y y y y y y y y Buenas noches. ¿Peligro por quién? ¿Quién va? No te pongas a roncar. ¡Hombre herido! ¡Saludos del jefe! ¡Nunca saldrás de aquí vivo! ¡No os hagáis! ¡Ay, que duro hombre! ¡Te enseñaré a renunciar! Fizz, nos castigará si no acabáis. ¡Atención! ¡Está en el aire! ¡Acabad con él! ¡Acabad con él de una vez! ¡Llegáis tarde! ¡No os preocupéis! ¡He traído patadas para todos! ¡Venga ya! ¡No es justo! ¡Venga ya! ¡No es justo! ¡No se las apaña! ¡Venga, dadle! ¡Socos con él de una vez! ¡Apias! ¡yn de una vez más! ¡Que ya!, ¡cdrío! ¿En serio? ¿Más gente? ¡Yo no tengo tantos amigos! ¡Va a dejar marca! Spiderman, he comprobado los registros y esa obra ha estado recibiendo cargamentos de tapaderas del cártel. ¿Trafican con drogas? No por mucho tiempo. ¡Maldita bailarina! ¡Baja aquí! ¡Maldita bailarina! ¿Qué sabes hacer? ¡No puedo pegarles! Genial, han venido más. ¡Tíos, Ketis no está! ¡Podréis haberos largado! ¡Suscríbete al canal! ¿Más refuerzos? ¡Esto solo es aceptable si han venido en un coche de payasos! ¡Basta de juegos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jury! ¡Tengo a un puñado de rufianes noqueados y drogas de diseño envueltos para regalo! ¡Te están esperando! ¡Genial! ¡Se lo atribuiré a un chibatazo anónimo! ¡Suscríbete al canal! 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 No son terroristas. Hay un fallo en el sistema causando interferencias. Si no lo arreglo, tumbará toda la red. Ahora mismo solo afecta al equipo más sensible, como el mío. Tengo que alejarme de las áreas de interferencia mientras arreglo las antenas repetidoras. Ahora, las lentes resaltarán las zonas de peligro. Debo arreglar las antenas antes de perder las comunicaciones en toda la ciudad. ¡He de salir! Eso es lo malo de la tecnología de mi máscara. ¡Ha dolido! ¡Au! ¡Au! Una menos. Pero necesitaré tres más para resolver el problema. Podría usar los helicópteros para balancearme. Muchas cosas dependen de las líneas de telefonía móvil. Afectaría a hospitales, la policía... Tanto como un apagón. ¡Deprisa! Pronto todo el sistema habrá caído. Pronto todo el sistema habrá caído. Pronto todo el sistema habrá caído. Ojalá pudiera arreglarlo para todos, excepto para la gente que usa el móvil en el fin. El problema empeora. Me quedo sin tiempo. Son como muros invisibles. Parezco un mimo. He arreglado esa. Me ha dado algo de tiempo, pero no puedo pararme. No puedo perder un segundo. Tengo que apretujarme un poco. No puedo. ¡Vale! ¡No repitamos eso! ¡Toma! Ahora los neoyorquinos pueden volver a discutir en el metro. Y los servicios de emergencia siguen activos, cosa importante. Si la red hubiera caído, a Oscorp le hubiera costado una millonada arreglarlo. Querrán mantener este puesto de investigación. El proyecto de Harry está a salvo. El proyecto de Harry. ¡Vamos! 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 Están usando varios dispositivos para ocultar el rango de frecuencia. ¿Podrías echar un vistazo? Si me ayudas, no le diré a nadie que nos estás pirateando. Prefiero el término compartir, pero vale. Puedo detectar la señal que emiten los inhibidores. Solo tengo que dar una vuelta por el distrito financiero y dar con la señal. He encontrado una señal. Solo he de seguirla. Cuanto más me acerco al inhibidor, más fuerte es la señal. Esbirros de Fisk. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Estás acabado! Tengo que cargarme el inhibidor. No he pasado por todo esto para dejar el inhibidor ahí. Pues lo parece. ¡Menuda chatarra! Acabo de cargarme un inhibidor. ¿Ha servido de algo? No, pero ya te dije que debe de haber un montón. ¡Tiene sentido! ¡Los buscaré! Me pregunto si los hombres de Fisk habrán tenido algo que ver con la caída del sistema. Vaya, me han montado un fiestorro y no me han invitado. No, creía que teníamos a un poli en nómina que nos dejaba fuera del sistema. Eso era antes de que espinan en la cláusula. Perdimos en muchos maderos para enfrentarnos. Ah, que están ahí al fondo. No voy a pasar. Ni de coña. Ni de coña. Un tiempo muerto. ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo veo! ¡Speed sigue por aquí! ¡Lo habéis visto! Ni se te ocurra hacerme eso a mí. ¡Esto dole da! Tengo que librarme del inhibidor. He de destrozar el inhibidor. A veces destrozar cosas es la respuesta. Y además es divertido. Spiderman, esto funciona. Recibo una señal débil. Es algo confusa, pero he entendido algo sobre Fisk y trajes. Fisk sería un genio criminal. Pero no trabajaba con imitaciones. Cuanto antes arreglemos el sistema, antes sabremos qué están planeando. Solo queda un inhibidor. ¡Qué edificios altos del distrito me quedan por mirar! ¿Para qué necesitamos estos inhibidores? ¿No teníamos a alguien dentro desactivando las torres? Alguien las ha estado reactivando. Y no podemos dejar que nadie vea lo que hacemos. Te encontré. Ahí está. ¡Vale a Davey! ¡Aleante! ¡No podemos dejar que gane! Escogeremos vivo o muerto. A Fisk le da igual. Solo he de destrozar el... Vale, ese era el último. El sistema ya debería volver a funcionar. Spiderman, el sistema vuelve a funcionar. ¡Genial! ¿Sabes algo sobre el agente de Fisk o esos trajes? No, pero el sistema informa de actividad no autorizada en el puerto. Te envío las coordenadas. Voy a ver. He de llegar al puerto antes de que escapen. Armas, suficientes para un pequeño ejército. No sé qué planean, pero seguro que nada bueno. He de averiguar para qué son esas armas. ¿Qué quieres? Necesita una siesta. ¡Eso es la siesta! No, por favor. ¡Vale a Davey! Y ya está Puede que ahora descubra qué está pasando Armas, uniformes de guardia e identificaciones Pensaban sacar a Fisk de la balsa Siento fastidiaros la fuga, chavales ¡Qué se te ocurra hacer de eso a mí! Estoy en modo parte de bocas ¡Lo pondrá con todos! Mira que se ha quedado bugueado La policía de Nueva York se encargará del resto Todo despejado por aquí Gracias por restaurar el sistema, Spiderman No le diré a nadie que lo estás usando Pero si te pillan, te las tendrás que apañar solo No sé de qué me hablas Ahora, si me disculpas, tengo que eliminar mis selfies De los servidores del sistema anticrimen Entonces ahora sí que está concluida toda esta zona Ah, no, falta esta foto 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 No quería empezar la misión Pero La entrada es por ahí Estaremos en primera fila Parece que habrá un montón de gente Lo harás bien, cielo No he hablado en público Desde el instituto La señora Steinberg me aprobó por los pelos Si la señora Steinberg Te viera ahora Eh, lo harás genial Eres el que ha salvado a Spiderman Eso te convierte oficialmente en superhéroe ¿Superhéroe? O Solo soy un tío que no se rinde Vamos, Dilo Bienvenidos Antes de ceder la palabra al alcalde Me gustaría decir unas palabras Nuestra ciudad tiene la suerte de ser el hogar de ciudadanos muy ejércitos Creo que la guerra de bandas se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping Hay algo que no me cuadra Pero no sé qué Luego nos tomamos un café y lo investigamos Sí Bueno, gracias, Jim No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré Todos sabemos que el agente Davis es un héroe Aunque en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme, yo cocino O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer Algo que fuera normal Hecho por profesionales Por actos de extraordinario valor Más allá de lo que dicta el deber Tengo el privilegio de conceder al agente Jefferson Davis La medalla al honor Le llaman, señor Estoy ocupado ahora mismo, Jim Parece urgente De acuerdo Enhorabuena, señor Ah, gracias, señor alcalde Bueno, comparto este honor con mi familia Mi esposa Río Y mi hijo Mike Sin su apoyo, no... No podría hacer lo que hagas ¿Sí? He trabajado mucho para este momento ¿Quién eres? Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad Y todo lo que te importa será destruido La gente te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Escucha, imbécil Recibo amenazas así todas las semanas ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir ¿Hay nada más? ¿Por qué no puede hacerle? ¿Por qué no le echas un par de agua? ¡Papá! ¡Alzulo! ¡Papá! 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 ¡Miles! ¡Miles! ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡Vamos! ¡Peter! ¡Miles! ¡Miles! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Puedes oírme, cielo! ¡Peter! ¡Coge mi mano si me oyes! ¡Quédate aquí! ¡Voy a por tu padre! ¡Peter! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Dialgo, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! nos vemos en el próximo vídeo, adiós